soñé he soñado feliz que a tu morada llevó mi en alta noche amor vehemente creía aspirar el delicioso ambiente de moribunda lámpara velada sobre muelles cojines reclinada dormir fingías voluptuosamente la cabellera de evano luciente sobre el nivel ropaje desestresada tremulo de emoción tus labios rojos oprimí mis labios abrazados pudorosa y ambiente sonriente no bajes por piedad los dulces ojos brillen por el placer iluminados haciendo alegre mi existencia triste mi nombre es maría araceli chabajay ramírez soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de periodista profesional en esta ocasión hablaremos sobre jorge isaac su nombre completo es jorge ricardo isaac ferrer pero la historia lo recuerda como jorge isaac nació en santiago de cali colombia el 1 de abril de 1837 fue un reconocido novelista y poeta famoso por ser el autor de la clásica novela llamada maría que es considerada en la actualidad como una de las obras más destacadas del romanticismo hispanoamericano hijo de jerson isaac y manuela ferrer escarpeta se crió en el seno de una familia burguesa que se había fuertemente beneficiado por el comercio con jamaica y la explotación minera aurifera a pesar de que no existen muchos datos acerca de la infancia del poeta se sabe que cursó sus estudios en distintas escuelas de cali popayán y bogotá entre los años de 1848 a 1852 una vez de regreso a su pueblo natal formó parte de las campañas del cauco en donde se luchó en contra de la feroz dictadura encabezada por el general josé maría meló en el año de 1856 formó matrimonio con feliza gonzález humaña quien en ese entonces tenía 19 años y que le daría abundante descendencia y perseverancia para que se escudara de ellos por lo que decidió comenzar a dedicarse al comercio con el fin de poder ganar dinero suficiente para brindarle el bienestar a su familia a pesar de eso no tuvo mucha suerte en su emprendimiento por lo que decidió dedicarse a lo que verdaderamente le apasionaba que era la literatura viajó a bogotá con el propósito de dedicarse a la literatura sus primeros poemas aparecieron durante los años de 1859 a 1860 por entonces comenzó la escritura de los dramas históricos en 1860 volvió a las armas para combatir contra el nuevo dictador subversivo que se había levantado en contra del gobierno central llamado tomás cipriano de mosquera contra quien luchó en la batalla de mancinales un año más tarde su padre falleció por lo que regresó a cali junto a su familia para encargarse de los negocios del difunto en lo que respecta a sus obras literarias isaac escribió un soneto llamado ten piedad de mí una novela que lo hizo famoso a nivel mundial llamada maría la cual estaba basada en varias experiencias autobiográficas en las que narra una historia de amor entre el protagonista que le da nombre al libro y su primo efraín además fue el autor de siete libros de poesía titulados después de la victoria duerme en la noche callada la tumba del vecilario la tumba del soldado las hadas y el río moro en el año de 1867 comenzó a trabajar como periodista en el diario la república en donde escribió varios artículos sobre política tres años más tarde fue nombrado cónsul general en chile luego de varios años de servir a su país como político ocupando los cargos de secretario de la comisión científica y cabecilla de su departamento en la cámara de representantes jorge isaac murió el 17 de abril de 1895 en tolima a causa de la malaria que venía arrastrando hacía ya varios años y